He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado domar a este potro Más no me he dejado He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado domar a este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso le gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino Nunca he tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Y es su compadre Anzolano Y su rey es de Oaxaca Mira Como la veo Pero que tanto es tantito Una toluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y en el requerido Sea agradecido No tengo necesidades De bendigar amistades Para el corazón No las garantidades Arriba y abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Guardo sus recuerdos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!